Un día de cumpleaños, todos recontentos estamos, 21 años, como decís vos, un montonazo, pero bueno, con la alegría de ver en lo que se convirtió en la institución, de aquel set de cuando empezamos y también trabajando en el día a día como para hacer honor al cumpleaños. ¿Y hay festejos? El festejo está programado, el baile del cumpleaños del set, para el viernes 26 de abril en el Salón 1937, con la temática disco, o sea, para lo cual ya están trabajando en dejar lindo el salón y que haya una motivación adicional para los festejos, así que bueno, toda la gente amiga, por supuesto, que está invitada a los festejos a la canasta. Y a los chicos les encanta esta pachanga, este baile lo espera. Obvio que sí, vienen las instituciones amigas, viene la gente amiga y es nuestra fiesta de cumpleaños, así que para nosotros también es un motivo muy lindo para pasarla bien. ¿Y con cuántos concurrentes soy del set? Aproximadamente, porque te pongo en un compromiso ya inmediatamente. No, no, pero bueno, aproximadamente, viste que está dividido como en instancias, digamos. En centro de día son aproximadamente 60 concurrentes, que vienen todos los días, en la mayoría jornada doble, que es de 8.30 a 16.30, y algunos tienen jornada simple, que son 4 horas, o turno de mañana o turno tarde. Y el centro de rehabilitación aproximadamente son 60, 65 pacientes, que, bueno, tienen la modalidad de venir a las distintas terapias. ¿Y con los proyectos que no se detienen? No, viste que es un sinfín, es un sinfín. No, no, la verdad es que, bueno, por supuesto que ahora está todo el énfasis puesto en concretar el hogar, así que con el lanzamiento del bono contribución de este año, ya se están viendo desde Comisión Directiva qué seguir haciendo en el hogar. Nos falta recibir una parte de subsidio, que bueno, son fondos de nación, y veremos qué pasa con eso. Pero bueno, la idea es también ver cómo toda la comunidad colabora, y bueno, gracias a la tan buena venta que hubo del bono contribución, poder volcar ese dinero que se recauda en el hogar, que es nuestro gran proyecto. ¡Gracias!